Esta es la laguna de Guzmán. Nada más que acabamos de llegar y el lirio nos tiene tapados por todos lados. No hemos podido salir a la laguna principal porque está tapado. Ahorita vamos a buscar una salida para ver si encontramos por dónde pasar. La pesca pues no se ha prestado tampoco aquí en esta zona. Ha estado muy calmado. Vamos a ver. ¡Lovina! Muy buena lovina. Muy buena lovina de Guzmán. Para que se vea la liberación de este bicho. Te subes al Whatsapp. Ahí está, partner. Está muy bonita esta, güey. ¿Cuántos? ¿18 kilos y medio? 6 y medio, yo creo. Ahí está la liberación. Vámonos, reacción. ¿De dónde la van a valer? ¿De dónde la van a valer? ¿De los 5? Ah, en el 25. Está carcomida. Muy buen animal. Mira, partner. Ah, cabrón. A ver. Aguas con la caña, eh. ¿Qué tiene esa, güey? Tiene carcomida como cáncer. Eh. No le puedo hacer zoom con esto. Tiene como su pinche madre. Está bien fea de ahí. Suéltalo antes de que te infecte. Váscula. Váscula. Está flaca, la güey. Casi están todas las que han salido. Sí. Ah, no. Primero se prende, ¿verdad? Acá bueno, se prende y se apaga. ¿Deja la pica? 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 Como unos 700. Tres libras. Tres libras. A ver qué le halla. ¿La pesamos? ¿Qué? Un mol. Ahí voy. Espérate, vamos a sacar la otra. Vamos a sacar la otra, a ver. ¿Está buena también? Bien buena está. Más grande que la tuya, creo. Que se le vaya. Que se le vaya. Jejejejeje. ¿Está firmando, partner? Simón. Ay, escúndela. Está más grande esta da. ¿Cuál? Esta. ¿La tuya? Sí. A ver, ahí están. Un poquito. Sí. Sí. Cuatro y media libras. Ya está. A ver la de Charlie Boy. Sí, deja la libras de una vez, ¿eh? A ver qué se me hace. Ay. Trescientos cincuenta. Trescientos cincuenta. Trescientos cincuenta. Trescientos cincuenta. Trescientos cincuenta. Trescientos cincuenta. Ya está. Muy bonita. Larguchona. ¿No has sacado más, Charlie? No. ¿Vas en cuatro? Cuatro. Lamento informarte. Ah. Chinguazo. Agarró el corriente, pero no. Caballo, ¿qué qué? ¿Qué alcanza? Ya sacó más lovinas. Ay, güey. Es la más chiquita que ha salido. Otra limón para el calmo. Pichando el lirio. Ahí se va. Vámonos, será la sexta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hora de comer! Huevos de codorniz Una escabecha Muy ricos, muy ricos Yo los preparé Ahí tenemos unas codornices Y pues tratamos de aprovechar los huevitos ¡La octava! ¡La octava! ¡La novena! Bueno, pues el aire se soltó El lirio se empezó a mover Entonces Se complicó un poco Pero A ver si capturamos la décima La décima lovina Para hacer un número cerrado A ver si se presta Pues es primera vez que vengo a esta Laguna Y la verdad La pesca muy buena A pesar de que Tardamos un poquito En descifrar el patrón Pero al final de cuentas Pues se puso divertido Lovinas muy fuertes Bien peleoneras Pero No es tan Muy sana Que digamos Nos tocó una Lovinas Que literalmente Se estaba Pudriendo de la cara No sabemos Que le pasó Lástima Porque era una Lovena muy buena Espera No, creo que sobreviva Pero bueno Ojalá que sí Hay que liberar Para tener Estas buenas pescas Estas divertidas Vamos a ver Si sale la décima La lobina Número 10 La 10 La laguna De Ciudad Guzmán Muy buena pesca Buenas lovinas Se soltó el aire Ya el lirio Ya viene Entonces Mejor decimos Salirnos Antes de que nos Tapara Ahí está El cigost Se comportó bien Vamos a sacar La lancha De mi partner